Mi amor se escapó, y ya no me volvés Yo quiero que te amantes, pensando que tan feliz No crees que me quedes a tu lado Prefiero a mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad, ya no he pensado Para decir adiós, y la vida Y que esa lectura sea la piedra del río Y acordaré de ti para algún día Para decir adiós, solo tengo que decir eso Comprando por mi parte, triste decisión Y aunque el corazón le ha muerido Si no quieres tenerte, entonces pues a Dios No podemos fingir cuando el amor se da igual Yo quiero que te amantes, pensando que tan feliz Tu logres que me quedes a tu lado Guardemos el recuerdo de la primera vez El amor que ambos hemos traído Y que estaré por siempre agradecido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, mi vida mía Y que estaré por siempre agradecida Quedaré por siempre Y a lo mejorடcé a través Y que estaré por siempre Y a lo mejoradora Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Quiero decirlo Gracias.